Los sombras siguen mis pasos que atrás yo dejo en la vida me sigue en la sombra tuya muy cerquita de la mía quererte a ti ya no puedo no sé qué vienes buscando yo sé que nada te debo y me estás martirizando yo sé que nada te debo y me estás martirizando para que sigues mis pasos porque me sigue tu sombra si solo fui tu fracaso porque me buscas ahora yo sé que si te recuerdo es porque ayer te quería pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía tu amor quedó en el pasado y algo de ti me persigue para que sigues mis pasos si amarte ya es imposible quererte a ti ya no puedo no sé qué vienes buscando yo sé que nada te debo y me estás martirizando yo sé que nada te debo y me estás martirizando y me estás martirizando para que sigues mis pasos porque me sigue tu sombra si solo fui tu fracaso porque me buscas ahora yo sé que si te recuerdo es porque ayer te quería pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía